Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Esta chica se encuentra muy grave, estuvo internada y tuvo fractura de cráneo y hubo que operarla. La Chambullera es un bar cultural de la ciudad, como muchos bares culturales de la ciudad, que hace un tiempo vienen recibiendo denuncias y están sometidos a clausuras, porque no hay una ordenanza que los habilite del todo, y hay muchos vecinos muy indignados con estos bares culturales. La Chambullera ya, desde marzo hasta ahora, ha hecho ocho denuncias aproximadamente por este tipo de agresiones. Han denunciado que les tiran con botellas de vino, de champán, frascos de dulce, o sea, claramente hay una intención de agredir. Bueno, esta vez lo han logrado. Las autoridades no los han escuchado, porque no había víctimas de gravedad ni pruebas contundentes. Inclusive ahora tienen la botella, porque la botella no se rompió, y uno de los amigos de Dayana, que es la chica que recibió el botellazo, juntó la botella y la llevó a la policía. Y aún así, no hay investigaciones al respecto. Entonces, ¿cuál es el límite de nuestra tolerancia? Digo, ¿tienen que pasar, tiene que haber este tipo de casos? ¿Tiene que haber gente internada? Esto me podría haber pasado a mí, a mi hermano, a mis amigas. Hay muchos bares culturales en la ciudad, donde tocan bandas, incluso bandas locales de Rosario. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra cultura? Tenemos una cultura de violencia, claramente, o eso parece ser. La cultura no debería ser violencia. Entonces, ¿por qué no nos llamamos a reflexionar qué es lo que pasa y por qué las autoridades no están haciendo nada al respecto? Buenas noches. Hace seis años, fallecía el expresidente Néstor Carlos Kirchner. Un presidente que marcó un antes y un después en la historia de la Argentina. Un presidente con muchas contradicciones, como por ejemplo, apoyó la privatización de YPF, pero luego apoyó la estatización. Como gobierno, hicieron muchas cosas positivas. Apoyaron los derechos humanos, los juicios de los genocidas. Trataron de sustituir las importaciones y además de generar producción y avalar a la industria nacional. Todo eso hizo que la Argentina crezca. Que haya, a pesar de la inflación que hubo, generar con las paritarias un sueldo por delante de las inflaciones. Eso hizo que el trabajador tenga derechos a comprarse algunas cosas que antes no podían. Esto generó una controversia, una controversia de clases. De la clase media y la clase alta. La clase media creció, la clase alta también. Pero se ve que le molestó. Como por ejemplo en el conflicto del campo, en el año 2009. Cuando Néstor Kirchner le puso las retenciones en un 45%, le pararon el país. A pesar de todo esto, Néstor Kirchner generó un cambio en el país. Un cambio que hizo que la Argentina crezca a nivel exponencial. Desendudó el país. Generó trabajo, generó empleo. Se hizo muy fuerte la parte automotriz. Descendió la tasa de analfabetismo. Esos cambios fueron muy importantes. Pero también hubo contradicciones. Porque hubo 10 años de bonanza económica. Y esto generó que el país crezca a nivel exponencial. Pero a la vez, por ejemplo, el 21% del IVA que dejó Cavallo no se bajó. Siguió estando. O sea, en estos momentos hubo un crecimiento. Pero a la vez se pudo haber crecido un poco más. Ahora la pregunta, como para hacer un cierre de este editorial y dejar un enigma. Es, si hubiera estado Macri en esos momentos, si hubiera podido generar esas tasas de empleo. ¿Le hubiese importado los derechos humanos? ¿Le hubiese importado el crecimiento exponencial del trabajo? ¿O que no se importe más? Esa es la pregunta que dejamos y el enigma que dejamos para nuestra producción del programa. Gracias a todos ustedes a este programa donde vamos a estar tratando todos los temas sociales y políticos. También económicos, ¿por qué no? Bueno, pero antes que nada, tengo unas palabras para decir al señor presidente. Señor presidente, en estos nueve meses en que su presidencia ha estado ocurriendo, han ocurrido un montón de cosas. Ustedes, todos sus gabinetes, prometieron que nada de lo que estaba anteriormente iban a sacar. Pero sin embargo, han quitado subsidios, han eliminado retenciones hacia el agro, han bajado el presupuesto a las universidades. Han eliminado presupuesto a la educación pública, sin ir más lejos. Nuestros niños hoy no tienen el programa Conectar Igualdad. Un programa que le daba equidad a los sectores más populares frente a los sectores más altos. Vamos a decir la verdad, señor presidente. Usted nos vendió en su campaña política que tenía el mejor equipo de los 50 años. Pero sin embargo nos está demostrando que está haciendo agua. ¿Y por qué está haciendo agua? Usted no ha sabido comprender cómo es la realidad nacional, cómo es la idiosincrasia argentina. ¿Y por qué? ¿Por qué usted está pasando absolutamente esto? Ustedes están gobernando a través de parches y parches y parches. No saben cuál es el rumbo. Nos prometían que iban a llevar las inversiones y que con eso se iban a generar trabajo. Las inversiones no han caído. Nos decían que inmediatamente se abriera el canje este de deuda. El mundo iba a confiar más en Argentina. Y sin embargo, la cuestión económica en Argentina no mejoró para nada. Ahora nos está prometiendo que el nivel económico va a subir una vez que se haga todo el tema de blanqueo. Pero quiere que le diga algo, señor presidente. Yo no creo que eso suceda. ¿Y por qué no va a suceder? Y le digo por qué. El anterior gobierno intentó hacer algo similar. Pero no confían en Argentina. ¿Por qué a nivel económico está dando tumbos cada 5 o 6 años? Y hoy esto que esto está llevando va a ser que a fin de este año, o cuanto mucho, a mitad de año que viene, esto termine en desastre. La verdad, el país no puede estar tomando deuda por 44 mil millones de dólares. No hay economía latinoamericana que pueda soportar el interés que esto está generando. Señor presidente, usted sabe lo que está haciendo. A Portal de Izquierda. Es un canal alternativo que reproducimos desde la institución 1718. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia, donde saca una resolución hace muy poco tiempo sobre las cenizas de la gente que tenemos fallecida. Por ejemplo, Doña Rosa, Doña Viana. La ceniza de su marido la debería tener. En vez de tenerlo en su casa o donde ella quiera, la tiene que tener en un campo santo. O en la misma iglesia. Esto, puedo decir, ha sacado muchos temas porque el repudio que se saca es porque no hay cosas más importantes que poder discutir. Pero a mí me sirve como un disparador porque la iglesia, hace poco, tenemos al secretario general del gobierno de Buenos Aires, a Julio Conte, que el hombre fue uno de los que no adhiere a un protocolo que hace muy poco tiempo la Corte Suprema de la Nación lo pone como obligatorio para todas las provincias. Este protocolo, ¿de qué se trata? Es un protocolo que apoya a lo que sería el aborto no punible, donde una mujer es violada o, si no, también corre riesgo su vida. Estamos hablando donde, lamentablemente, la violencia de género cada vez es, tenemos una muerta cada 24 horas. Este, donde hay marchas de ni una menos masiva, donde el encuentro de mujer existió hace muy poco, con una marcha de 25.000 mujeres, más de 30.000 mujeres. Es un encuentro muy grande, el número 31. Lo que les quiero contar, en fin, es que desde el portal de izquierda hacemos un repudio total al rol de la iglesia, nefasto que tiene. El acompañamiento que tiene de Vidal, la simpática Vidal, no nos ayuda en nada los derechos de la mujer. Y por eso, desde acá, transmitimos... Hola, buenas tardes. Estamos en Somos Fútbol. Y vamos a comentar lo ocurrido ayer por la noche con los equipos argentinos, tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Argentina. Y vamos a plantear el tema del día, ¿qué pasa con los equipos grandes? Ayer por la noche, San Lorenzo sobre la hora, tenía un partido casi cocinado con el chapecoense Brasil, y se le escapa sobre el final. Y en cuanto a Oca, perdió una de sus magias, de su suerte con estas copas, cayendo 2 a 0 contra Central. El tema del día es saber qué está pasando con estos equipos de grandes instituciones, de gran infraestructura, de mucha hinchada, que en estos momentos de importancia, de relevancia, una semifinal y un cuarto de final por una copa, desaparecen. Ayer Boca se vio un partido muy opacado, sus delanteros no pedían la pelota, no tocaban el balón, y Central se lo comió de entrada. Fue un equipo con mucha actitud, y Boca se lo vio totalmente opacado por un equipo que buscaba la revancha tras la eliminación de la Copa Anterior Argentina. En el día de hoy queremos plantear a la gente, a los televidentes, saber qué piensan, qué opinan sobre estos equipos grandes que cuando llegan a estas instancias finales, se nublan. Parece que desaparecen en la cancha, lo que no ocurría hace 10 años atrás. Los dirigentes de Boca asumieron el error de algunas contrataciones equivocadas, pero evidentemente hay un problema más grave. Boca trajo muchos refuerzos que no rindieron, y lo mismo con San Lorenzo. Entonces, en este programa queremos demostrar qué es lo que está sucediendo, tanto en el juego como desde la parte institucional, para ver qué está sucediendo realmente con estos equipos de gran jerarquía, que hace 10 años ganaban una Copa Intercontinental, y hoy quedan afuera de la próxima Copa Libertadores. Más tarde continuaremos hablando de cómo está el torneo local, donde Estudiantes está primero, y Newell lo acompaña a Escolta, y bueno, después continuaremos con todo lo que está sucediendo por las distintas Copas Argentinas y Sudamericanas. Muy buenas tardes para todos.